El bosque nos ha dado mucho, por eso ya aprendimos como evitar los incendios forestales y ahora toda la comunidad está bien preparada para ello pero cuando hacemos quemas, siempre pedimos asesoría a los técnicos forestales en nuestro pueblo, hacemos las cosas en serio Protege y conserva nuestros bosques, Secretaría de Agricultura y Recursos Higraúdicos